Loco, y a todos los que van a saltar, que eso es lo más lindo que hay, desplegar energía, saltar todo, saltar todo. Pero del alfajorero, que es un muchacho, que no sé si está, ya va a saltar, vive el teléfono, pero es como el símbolo del saltarín y ya se vive con esa sorpresa saltando. Bueno, eso es, este tema. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!